Buenos días, mi nombre es Cristian Parazzi, vengo del Observatorio de Turismo Responsable de la Facultad de la Dirección General de Santignaz y desde el observatorio nos dedicamos a la investigación aplicada en materia de sostenibilidad y responsabilidad en el ámbito de turismo para ofrecer inteligencia a empresas, instituciones para desarrollar un nuevo modelo de turismo que sea capaz de absorber esta nueva tendencia y ayudar en el último término en hacer la realidad. Es un placer para mí poder presentar esta mesa redonda donde hemos invitado a representantes de cada uno de los elementos que componen el ecosistema emprendedor alrededor del turismo responsable, sostenible y accesible y la verdad es que el motivo que impulsa o que anima esta mesa es porque tenemos la sensación de que la inversión de impacto está aterrizando con mucha fuerza. Hoy, después de esta mesa, intentaremos conocer algunas de las razones de este fenómeno y cuáles son las esperanzas que podemos tener en el futuro. Lo que parece cierto, y como bien se ha dicho antes, lo confirma el número de personas que hay en esta sala, es que hay un cierto cambio de tendencia, tanto en los creadores y los emprendedores, como en la industria, como en los inversores, como en los propios consumidores, que parece que apuntan todos en una misma dirección. Algo que parecía imposible, que es posible generar valor para la sociedad y para el medioambiente sin perder competitividad. Esta fórmula, que es la que se está intentando articular aquí, pasa por diferentes agentes, diferentes actores, que ahora los Ana les pasó a presentarles. En primer lugar, como representante de las instituciones públicas, hemos invitado a Ana Fernández, técnica de innovación y desarrollo de SEPTUR. Acompañándome, también tenemos a Timo Wetterfish, fundador y CEO de CULTRA, donde nos explicará su proyecto y por qué han apostado por una línea de movilidad sostenible. Manuel Valle, vicepresidente ejecutivo de Carlinero CELS, y Silvio Elías, inversor, el único risor llamado Mastaragos, además de director general de ventas. Empiezo contigo, Ana, si te parece. SEPTUR es la sociedad responsable de impulsar la innovación en el sector turístico español, tanto en el sector público como en el sector privado. Así que la pregunta es obligada. ¿Hacia dónde creéis que está evolucionando el sector y qué ejemplos demuestran esa evolución? Muy bien. No sé si se me oye. Bueno, en primer lugar, el sector va hacia adelante y va muy bien. Las cifras de la industria turística hablan por sí solas. Seguimos siendo a nivel del país una potencia mundial. Tanto el número de visitantes recibidos, que parece que somos capaces de seguir superándonos. Dentro del Instituto de Estudios Turísticos, hace apenas unos días, nos decían una primera previsión. Tienen un modelo predictivo y parece que vamos a superar esa cifra de 68 millones de turistas internacionales recibidos el año pasado. Así que en estos momentos, que parece que no terminamos de salir de la difícil situación económica, el turismo sigue siendo un sector muy interesante, una industria muy potente. Es una tarta muy grande, pero también es una tarta, y eso sí que como tendencia en el sector, cada vez que tiende más a la concentración, con modelos de hipermediación que acaban al final comiéndose ese pastel tan apetitoso por los dos grandes. Y tenemos ahí dos actores fundamentales que habrá que ver cómo somos capaces de interaccionar con ellos y qué espacio dejan para la innovación de las pequeñas y medianas empresas, y desde luego de startups y de emprendedores. Tenemos un Exfilia y tenemos un Price Line, con unas cifras de crecimiento anuales brutales, con una capacidad para diversificarse en base a adquisiciones y mejorar su competitividad de una forma que no resulta muy rentable y barata, con el radar, siempre atento a nuevas oportunidades. Y ahí la industria turística tiene que saber encontrar su lugar. Entonces, ¿qué es una gran oportunidad? Bueno, pues por un lado la flexibilidad que pueden tener desde luego emprendedores y startups para estar más cercanos a las realidades que solicitan los clientes, capaces de dar respuesta también a esos nuevos nichos de mercado que estamos detectando. Nichos de mercado como países emisores, donde los países en vías de desarrollo tienen un potencial increíble. Tenemos cifras a lo mejor relativas, por ejemplo la India, que está el 7%, pero el nivel de emisión de turistas al 8%. Cuando hablamos de una población como la de la India, es muy, muy interesante. Y la especialización en nichos, desde luego en turismo responsable, ecoturismo, turismo sostenible, por supuesto. Hablamos también de nichos como el turismo de compras, el turismo sanitario desde luego, pero si tenemos que hablar de una macro tendencia, pues hablaríamos de ese turismo de experiencias. Ese viajero que ya no es un viajero que realmente no sabe realmente que pudimos estar detrás de esa inspiración del lugar de viaje, es un viajero que busca experiencias únicas, la autenticidad, que busca el contacto con lo local, y eso también es importante y tiene mucho que ver con las apuestas del turismo responsable, porque si a lo mejor le preguntamos a un viajero, ¿es usted un turista responsable? Pues no. Pero muchísimos de los atributos que considera y que entran dentro de su proceso de toma de decisiones tienen que ver con valores de turismo responsable. Y a la vez es un turista que no siempre está dispuesto a pagar más por ello, y eso también hay que ser consciente cuando se les pregunta, oiga, ¿usted compraría o se alojaría en un hotel que no tiene unas políticas de empleabilidad que sean respetuosas o que favorezcan la inclusión de colectivos vulnerables? Bueno, pues sí, pero ¿qué porcentaje de ellos pagarían más? Pues hay que ser consciente de que los viajeros también son usuarios poliédricos, que pero a veces en contradicción con sí mismos, y que no siempre van a estar dispuestos a afrontar pagos mayores. Y eso me llega a hablar de la industria turística. Creo que no podemos decir que la industria turística se está adaptando también a los modelos de turismo responsable solo como un argumento de venta, porque hemos visto que a ese consumidor no solo se le convence así, pero sí creo que es una condición sin ecuano, y en ese sentido estoy de acuerdo con Cristian, la evolución va hacia allá. No es que la industria tenga que invertir en eso, es que es un lujo que no se puede permitir, defender valores que no entran dentro del turismo responsable. Y en esa idea creo que desde luego, tanto la demanda, esos clientes, esos viajeros, como la empresa turística tiene mucho que decir, pero también la administración pública tiene que ser capaz de capitanear un poco todos estos procesos que se están viviendo. Estas transformaciones, no vale con ser rentable, no vale con maximizar la rentabilidad del accionista, hay que generar riqueza y generar riqueza pudiendo ser sostenibles, como os decía en esta mañana. A nivel de administración pública hay que ir más allá de declaraciones de buenas intenciones, que también son importantes desde luego, pero creo que aquí habéis tenido buenos ejemplos en la primera mesa de cómo eso se puede completar en actuaciones específicas que realmente apoyen modelos turísticos responsables y sostenibles. Muchas gracias, Ana. Seguimos con los actores de este ecosistema. Timo, no voy a ver el directo apellido, no voy a hacer el película. Estáis lanzando una línea en el ámbito de la movilidad sostenible, que se suma a una iniciativa que ya yo he sacado con las botonitentas, ya la habéis sumado con una aplicación, y bueno, nos estudiarás con bicis a los entornos urbanos. La pregunta es, bueno, ¿qué lleva una empresa, una empresa como vosotros, al ámbito de la sostenibilidad? ¿Cómo nace esta inquietud? Vale, buenos días. Muchas gracias por también la bienvenida aquí. Nosotros en Kultrack somos la empresa líder a nivel europeo en alquiler de motos. Nosotros tenemos una flota de 6.000 motos en todos los destinos turísticos importantes, como Roma, París, Barcelona, Valencia, los Baleares, etc. Y llevamos 10 años. Yo vengo hoy aquí también por promover un poco la emprendeduría, porque si yo soy capaz con este apellido, he fundado una empresa aquí, hemos empezado justo al lado aquí con 25 motocicletas hace 10 años. Ahora somos una empresa con 120 empleados aquí en España. Y quiero animar a vosotros de montar un proyecto que tiene sentido. Yo quería hoy hablar un poco de nuestro camino en Kultrack, hacia la sostenibilidad. Nosotros hemos visto hace más o menos 4 o 5 años que en el mundo de la movilidad eléctrica hay muy buenas oportunidades. Nosotros hemos empezado con un proyecto piloto, con 100 motos eléctricas en la isla de Fomentera, alquilando moto eléctrica. La verdad, tuvimos un éxito muy grande, porque Fomentera es un sitio donde la gente viaja para no dejar huella. Y hemos podido diferenciarnos entre los 6.000 o 7.000 motos de alquiler que están en Fomentera con 100 motos eléctricas. Y la verdad, las repercusiones que tuvimos en Prensa, en TripAdvisor, etc., han sido muy positivas para la empresa. Y hemos podido también alquilar un precio que trae beneficio a Kultrack, o sea, ahí hemos podido combinar los dos mundos, ¿no? O sea, hemos podido mejorar la sostenibilidad de Fomentera, pero también hemos podido ganar dinero, que yo creo que muchos de los proyectos se deben tratar de esto. Y hace justo dos años hemos decidido de lanzar un proyecto muy innovador, muy especial, nos puesto aquí en Ustam también, al lado, donde hemos puesto 250 motos eléctricas en la calle de Barcelona, y estas 250 motos eléctricas se pueden apagar en cualquier sitio dentro de un rango de 40 kilómetros cuadrados. Y vosotros, si sois usuarios con vuestro smartphone, podéis reservar, encender y controlar estas motos. Es un proyecto de movilidad urbana muy innovador. En Madrid, por ejemplo, existe algo parecido con coches que se llama Car2Go. Nosotros hemos lanzado en marzo este proyecto. O sea, es una apuesta muy grande porque cambiamos realmente los hábitos del usuario. La gente, a través de una aplicación, puede dirigirse y reservar y conducir estas motos. Entonces, queríamos, me imagino, explicar este ejemplo aquí para animaros, que estáis remontando justamente un proyecto ahora, de poder combinar estos dos frentes, lo de la rentabilidad de una empresa y también de la sostenibilidad. Muchas gracias. Pienso que uno de los elementos importantes del esfuerzo que se estuviese llevando a cabo a la hora de impulsar esta nueva línea de aceleración es la capacidad que tiene de generar sinergias. Y una de ellas, muy interesante, es la que une emprendedores y empresas consolidadas. Tenemos aquí a Mario Valletti, presidente ejecutivo de Cataluña, que la verdad es que le quería preguntar cuál fue su experiencia en la anterior edición del B-Ready, donde ya tuvieron la oportunidad de acelerar una startup, por qué se sumaron a esta experiencia y esto que comentaba, qué tipo de alianzas se pueden llegar a generar entre una empresa consolidada como la vuestra y las startups que ahora empiezan. Al final, nosotros tenemos como empresa la obligación moral de ser absolutamente responsables, lo somos en muchas ocasiones, pero a veces lo que es dar nuestro tiempo cuesta conseguirlo. Entonces, tener esta herramienta vuestra en la institución para que nos ha tenido una experiencia muy enriquecedora. Luego, el Antonio, que tal como estás, el poder compartir con personas que viven con esta ilusión un proyecto y retroalimenta, que enriquece también como profesional y a fin de toda la compañía esta ilusión natural que lleváis los emprendedores. Pero es que ha sido un proceso bonito. Yo creo que por parte de Cataluña hemos recibido, yo creo que tanto o más, pero que ha recibido Antonio en su proyecto. Y yo creo que eso es lo que buscamos. Y por eso es lo que tenemos y repetimos en esta siguiente ilusión. Porque es una manera de ser responsable, evidentemente, pero es una manera también de transmitir estos valores de emprendeduría, de entrega, de entusiasmo, a toda la parte de la institución. Al final, tú me preguntabas esto, ¿por qué colaboramos? Básicamente, es un win-win. Puede ver como... Y que recibes casi tanto como das. Y, Ana, comentabas tú antes, comentabas que las empresas deben ser, pues, que hay muchas empresas que somos. Es así, no es porque te obliguen mercados, también, pero desde dentro de las compañías que vivimos también la responsabilidad y la innovación. Además, cada vez, pero también que el sector turístico y es interesante que lo digamos, es más capaz de atraer talento y los mejores profesionales. O sea, que sí, totalmente de acuerdo. Y por último, la última pata, que no por última menos importante, de hecho, una pata crítica de este ecosistema, sería la función del inversor. Aquí hemos invitado a Silvio Díaz, inversor en el Ecorrexor Marçalagros y director general de ventas, dos iniciativas líderes y exitosas. Y la pregunta quizás un poco más general que le quería hacer, es que ¿qué lleva un inversor a la hora de invertir proyectos de esta doble rentabilidad económica y social? Me gustaría ilustrarlo a partir de los dos casos. El caso de Marçalagros es un proyecto con un claro impacto medioambiental, mientras que Berita se apoya, quizás en una idea de cambio de hábito del consumidor hacia hábitos más responsables, más sostenibles. ¿Qué es lo que lleva un inversor a apostar por esta línea? Gracias, Cristian. Muy buenos días a todos. Para responder a esta pregunta, en primer lugar, la convicción. Uno tiene que estar convencido de que ese es el camino, de que eso es lo que, hacia donde tiene que ir el mundo. Entonces, poder ser protagonista de esa transformación, eso no es lo primero, es el interno. Uno tiene que estar convencido de eso. Porque el contrapasión y con lo que ha sido las cosas funcionan mucho mejor. En segundo lugar, pues asistir a través del proyecto de Berita, que nace hace 14 años, por lo tanto, que tenemos la trayectoria un poquito dilatada, en la que asistimos a ese despertar de conciencia, en el que la ecuación información es igual a conciencia, conciencia es igual a responsabilidad y responsabilidad individual es igual a cambio o a transformación, se está produciendo. Se está produciendo y nosotros nos encontramos con que hace 14 años, cuando fundamos la empresa de supermercados de educación ecológica bélicas, pues parecía como que había una carencia popular de que tienes que hacer las cosas mal y al final, pues en la RCC que es el departamento, al final de todo, cuando ya tienes el ejercicio cerrado y orbitado, donde compensas un poquito tus malas acciones. Y esta carencia popular yo creo que la estamos transformando completamente. Hoy no hay que portarse mal y luego compensar y hacer alguna cosa buena para sentirse mejor. Yo creo que hoy hacer las cosas bien puede ser rentable. Es decir, pones el motor de rentabilidad, cuando me planteas la doble rentabilidad, no la económica y la social, es que el impacto social, el impacto ambiental, hoy pueden ser generadores de ventaja competitiva y nosotros creemos en ello. Por eso, somos protagonistas en Bérida y ECO, un par de más a la dos, que es un ecogresor de mayor de mil mario-humanas, pero también trata, es muy reciente, si tiene un año de vida escaso, pues también pretende hacer algo distinto en un sector que conocemos menos, que es el del turismo, que es el de toda la sala, pero también pretende aportar algo distinto en un mundo donde también la conciencia vuelve más moderna. Y no sé si te respondo con esto. Entonces, no. Seguimos comentando. Está bien porque realmente tenemos tiempo, cosa que normalmente no suele ocurrir en este tipo de mesas, por tanto, sí que me gustaría lanzaros ahora ya un par de preguntas o las que vayan surgiendo y que podáis contestar a vuestro gusto con el turno de intervención que os venga mejor. Y yo creo que una pregunta que el público puede agradecer mucho y que vosotros deberíais o estáis muy familiarizados, que personalmente la verdad es que me interesa mucho, es que vosotros que conocéis ya que habéis trabajado, que habéis invertido, que habéis impulsado iniciativas exitosas, vámonos un momento a la base. ¿Cómo se crea un buen clima de emprendizaje? Pero a lo mejor los propios asistentes hoy nos lo dirían mucho mejor de nosotros, porque son ellos los que están considerando. Pero a lo mejor desde la perspectiva de una empresa ya con un tamaño, lo que sí que tratamos de fomentar es nuevos proyectos dentro de la propia compañía. Entonces, salvando las distancias por la ventaja de buscar la financiación externa, pero a veces también dentro de las compañías conseguir un presupuesto independiente para un proyecto nuevo que también cuesta lo suyo. Pero lo que sí que tratamos de hacer es una serie de forums que les llamamos de innovación, que no lo inventamos mucho en palabras, y en la que juntamos profesionales de la casa de diferentes apartamentos y de diferentes niveles. Sobre todo lo que nos gusta es que venga un profesionista, que venga un caballero, que venga... Nosotros somos los ejecutivos de antro nivel. Y entonces, jugamos a adaptar preguntas, jugamos a que pongan en post-its luñas ideas y... Haciendo participar a la gente y haciéndoles creer que nosotros de verdad creemos que hay que innovar. Entonces, de las conclusiones que salen de estos pequeños forums de innovación, lo que sí que tratamos es desarrollar algunas de esas ideas para representar y para que los propios profesionales que han participado vean que hay resultado real. Y es como un ciclo que va alimentando y va fomentando que haya innovación dentro de la casa. por mi parte, yo diría hay cuatro elementos importantes en esto de emprender una empresa. Yo creo, bueno, primero, el equipo, ¿no? O sea, nosotros tenemos un equipo que realmente cree en hacer este mundo un poco mejor a través de la sostenibilidad. Segundo, necesitas el modelo de negocio. Yo creo muchos startups fallan en esto. Es básicamente, aunque que, por ejemplo, el piloto está muy bueno, si el coche es de carrera en el cual te lo pones y el modelo de negocio no es bueno, no vas a ganar la carrera. Entonces, yo creo que es muy, muy importante contrastar, evaluar, comentar el modelo de negocio, ser muy abierto con esto, ¿no? Tercero, claro, el dinero, ¿no? El cash, ¿de dónde viene la financiación? Y ahí, realmente, animo a los emprendedores, hay mucho más oportunidades, ahí, aparte de, por ejemplo, la banca tradicional, ¿no? Hay muchas organizaciones públicas, semipúblicas, hay fondos que están disponibles a nivel local, de Cataluña, de nacional, europeo, etc., ¿no? Y el cuarto elemento es este ecosistema, que es un ejemplo aquí que tenemos en Shekudí, ¿no? Son ecosistemas, es Acciobeu, son Barcelona Activa, etc., y lanzarse en estos centros, hablar con la gente, presentar tu idea, etc., ¿no? Entonces, yo veo estos cuatro elementos como la base de emprender con Exitem. Pues, yo no tengo ni idea. Supongo que todo lo que habéis dicho, estoy de acuerdo con lo que he dicho en él, con lo que he dicho Timo, no sé, no tengo ninguna receta mágica para decir qué es lo que hace falta para hacer emprender pero ya con éxito. Yo os puedo decir que en nuestro caso, lo que sí hay es un de algo compartido, es decir, hay equipo que comparten la visión y donde todo lo que, o sea, existe como una visión colectiva y todo el mundo va a una. Eso existe, hemos tenido la fortuna de que los socios que creyeron en el proyecto de Exitem y en Casarroz han acompañado el proyecto a las duras y las maduras en los momentos más difíciles de donde uno cree que uno construye una oferta y se piensa que tiene una demanda esperando y resulta que esa demanda es inexistente o es escasa y tiene que construir esa demanda en ese momento están todos pues los socios han sido confiando y se han ido apoyando del proyecto. Yo aquí me imagino que también es por ese liderazgo como partido por ver que eso sigue siendo el sueño del equipo de gente que cree en ello pero más allá no sabría decirlo. Pues si vosotros con nuestra trayectoria no sabéis imaginaros nosotros que estamos desde el lado de las instituciones públicas. Nosotros, lo digo muy brevemente pero creo que os puede interesar a alguno de los que estáis aquí gestionando los programas Emprendetur que dan financiación para proyectos y más de más y el turismo y se va a sacar ahora la nueva convocatoria de Emprendetur 2016. O sea que si os interesa luego os puedo dar los datos. Pero bueno, a través de estas líneas hemos apoyado unos 235 proyectos algunos específicos de jóvenes emprendedores para esta y es verdad que la clave, la receta, la fórmula del éxito pues tampoco la tenemos clara. Lo que sí que identificamos es que nosotros apoyamos en financiación pero sí que detectamos algunos gaps y es ahí donde como un estipulito como administración pública creo que deberíamos centrarnos que es acercando esos proyectos desde las fases de validación de modelo de negocio a conseguir esa atracción inicial. He validado el piloto pero este cliente me cuesta y el turismo además esto esto es una dificultad aún mayor porque es un sector a veces difícil que vea el retorno de inversiones en imágenes como así. Desde luego aquí tenemos ejemplos de empresarios muy sensibles con estos temas pero no siempre lo son. Entonces creo que todo lo que tenga que ver con un gran emprendimiento o iniciativas para acercar la empresa en el mundo de los estantados se están cubriendo ahí en la facción. Muy bien, muchas gracias. Una segunda pregunta que también creo que es interesante estamos hablando de cambios de modelo de nuevas tendencias de una nueva cultura empresarial que se hace que se hace su espacio y que va creciendo pero si todas estas digamos sentencias son verdades porque existe una cultura clásica consolidada que poco a poco vamos rompiendo y vamos intentando modificar intentando cambiar. Yo creo que sí que es importante porque sería importante poder identificar y vosotros espero que me podáis ayudar cuáles son las resistencias que existen en esta transición ya que realmente estamos cambiando estamos cambiando de cultura no sólo hablemos de hacia dónde queremos ir sino que es lo que nos está frenando o qué resistencias nos encontramos a la hora de transformar los modelos o la industria en determinados sectores en determinadas actividades espero que no me contestéis como Silvio porque si no ya no volveré a preguntar nada más. la resistencia es la inmadurez entonces uno tiene que hacer madurar las cosas es que a mí me pasaba al principio era la época antigua muchas ruedas y decía estar plaza este contándome su película y tal y he pensado bueno pues algún día a lo mejor dejaré de ser pesado y dejaré de ser interesante y ha pasado es un tema de inmadurez entonces hay que hay que sembrar hay que polinizar hay que estar constantemente regando para que al final no lo desca entonces esas licencias existen de un día para otro no arriba a su mudo sino lo dirías y poco a poco hay que aprender cuáles son los arrajos o cuáles son los golpes más certeros para elevar ese mudo pero sin duda sin duda está pasando es como ahora cuando se habla de economía circular hoy se habla de economía circular como algo muy infiriente y ya veremos ya veréis como dentro de 10 años economía circular sea una cosa de conocimiento popular y todo el mundo entenderá pues que hay que cambiar la manera de consumir alguna serie de productos como pues una terea un televisor y hay que pasar un modelo de pago por uso y no pago por propiedad bueno son modelos que hoy se están empezando a estamos preparados no hoy como gran consumidores como familias todavía no hay una minoría de gente que lo se ha dejando mover que lo tiene muy claro y ya veremos como llegaremos a ese modelo por fuerza por desgracia de recursos materiales y llegaremos a ese modelo entonces resistencia es paciencia paciencia y hacer las cosas con mucha perseverancia y mucha tranquilidad si me permite sirvió te complementaría un poquito totalmente de acuerdo pero es complicado como has sido tú y muchos en esta sala es ser innovador ser líderes y por delante de rebaño la inercia natural que tenemos en general los humanos es estar cómodos no está donde está la gran masa no está tranquilo está sin problemas y fluye y salir o sea reconocer que no y eso no es lo correcto actualmente que hay que salir y innovar y ser solamente responsable es lo complicado la resistencia comentada es la comodidad yo quería hablar sobre la competitividad porque yo creo que el consumidor en sí no es dispuesto a pagar más necesariamente por un producto que será más sostenible o sea yo os comento el ejemplo de aquí los motos tenemos unos 35 tiendas y en las tiendas el consumidor entra y le ofrecemos moto de gasolina y moto eléctrica entonces yo no podría ofrecer la moto eléctrica por un precio mayor entonces tengo que ser competitivo eso es muy difícil porque los precios de compra son más altos etcétera pero eso debe ser el caso tú no puedes pedir a un consumidor de pagar más por algo porque esto es muy complicado en la comunicación y de ganar más mercado entonces quería comentar esto hay resistencia si el precio es mucho mayor pero si tú ofreces lo mismo o sea el mismo precio con un elemento más sostenible yo creo puedes tener mucho más éxito totalmente de acuerdo de todos es verdad que el tema de la resiliencia en las organizaciones pues hablamos de empresas pero al final esto va de personas entonces un poco que también tenemos que ver con relevos generacionales por ir sembrando ir regando ser fresado ser el pepito grillo ser la piedra en el zapato ese trabajador a veces o ese nuevo directivo que es molesto para el proceso de administración también dentro de la administración pública que necesitaría muchos trabajadores incómodos trabajadores críticos es un proceso a largo plazo pero bueno la cuestión es ir avanzando en alguna dirección quizás dar dos pasos para adelante y a lo mejor solo uno para atrás y poco a poco de nuevo pues seguir con la mejor muy bien pues ya tengo más preguntas si queréis hacer algún comentario personal que queráis aportar al público es el momento algún mensaje alguna idea que yo digamos no haya revisto y si no agradeceros vuestra presencia en la mesa creo que este tipo de sinergias son las que consiguen efectivamente transformar la cultura transformar los hábitos y transformar la sociedad en una sociedad más justa más equitativa más sostenible más accesible que eso es lo que se está intentando impulsar y lo que se está intentando acelerar así que como digo pues agradeceros la presencia y supongo que ahora pues impresionando de la gente yo primero quería donar a vos a todos los participantes los asistentes desde la zona activa pues donar a vos las gracias por haber agafado este espacio para poder hacer esta presentación porque conecta muy bien con lo que nosotros desde la ajuntamiento y desde el concreto de la regidoria de turismo estamos concebiendo como ha de ser el turismo a la ciudad nosotras hace dos pocos días en el sí de Vitrave entregamos unos premios por turismo que era en relación a una primera convocatoria que s'havia fet de de selección de toda una serie de proyectos que finalment en 640 i finalment se van seleccionar 19 de joves emprenedors vinculats al món del turismo en el cual en aquests premios donaven com tots els premios sempre des que acaba seleccionant uns poquets però realment havia millor que havia participat en una sessió havíem vist com 19 projectes d'idees innovadores d'idees que buscaven d'una nova manera o una manera més avançada d'entendre tant el turisme com la projecció com poder-lo rendibilitzar o poder ser capaços de generar aquesta activitat econòmica al voltant d'aquesta matèria en aquests projectes plantejaven molts temes que d'alguna forma aquí estaven presents i que vinculen a una societat com podem descentralitzar com podem trobar nous espais per crear experiències com fem que aquelles aquelles activitats tinguin menys impacte com som capaços d'obtenir un millorar allò del positiu que té però en canvi reduir les seves externalitats avui en aquest projecte que se'ns presenta anem un pas més ja no sols estem parlant doncs de com generar idees sinó que estem parlant és que a partir d'unes idees que s'han generat puguin fer un procés d'acceleració i que es converteixi en la llavor del que pot ser una empresa i algú es pot preguntar què fa aquí el sector públic jo crec que tot si aquí s'estava parlant és essencial i és essencial jo crec que per dos motius perquè nosaltres estem obligats com a sector públic i és on tenim la nostra funció de ser capaços de visualitzar i de preveure cap a on ha d'anar diferents aspectes que tinguin interès públic i en aquest cas en relació al turisme doncs cap a on ha d'intentar caminar aquest turisme i aleshores jo crec que tenim nosaltres un avantatge respecte al sector privat i és que normalment jo ho hauria de ser així nosaltres hem de tindre una perspectiva a mig i a llarg termini que permeti doncs poder situar altres elements que no són simplement les rendibilitats immediates i això és el que ens permet donar aquest suport però òbviament des del sector públic sol no té cap sentit perquè si volem transformar les coses necessitem que aquestes coses es vagin consolidant i si no és el sector privat que ho assumeix i com deien aquí cada un dels diferents ponents si no forma part de la pròpia consciència i de la pròpia manera d'entendre les coses ja podrem estar tirant endavant molts projectes que s'aliminin amb el que podem no ser una perspectiva que no prosperaran perquè no són assumits després perquè hi ha un altre element que jo crec que també s'ha mostratat molt clarament a la taula i és que el sector públic està obligat a tindre consciència està obligat hem vist que malauradament no sempre es plasma però està obligat però no té el patrimoni la consciència no té el patrimoni del sector públic el sector privat té un bé de consciència i per tant voler s'ha rugat només la capacitat del bé comú des del sector públic que és un error pel que hi ha abans primer perquè si aquest bé comú no s'instal·la en la societat no prosperarà i en segon lloc perquè tots sabem que tenim que és compartit per molts sectors i aquí tenim una bona mostra i que a més quan s'instal·la doncs a la societat és quan té capacitat de prosperar per això és important aquesta relació pública o privat perquè permet també doncs impulsar i aprofitar la multitud d'iniciatives que se generen des del propi sector privat en segon lloc el que us volia assenyalar és que jo ho apuntava al començament i aquí s'ha assenyalat ja que quan estem parlant de quines són les perspectives del turisme cap a on ha d'anar ho deia abans el representant també de la Generalitat de l'Egència Catalana del Turisme Barcelona va tindre la primera com a ciutat primera destinació amb l'acreditació biosfer la Generalitat també Catalunya la tenim és a dir és un element que s'està s'està impulsant i s'està desparamant com a gota d'oli perquè avui està clar que el turisme com deia al començament el discurs el relat que guia el turisme necessàriament ha de ser el de la sostenibilitat i la responsabilitat sostenibilitat enteja com ho planteja avui Nacions Unides que va més enllà del medi ambiental ha de ser laboral ha de ser social sostenibilitat i per tant Barcelona ha estat totalment i no sols ara ja va començar fa uns anys perquè l'acreditació és 2011 és estar totalment incardinat amb la idea de la necessitat que la configuració del turisme ha d'estar en aquell març és el que ens dona continguts és el que ens dona coherència i és el que ens dona perspectiva de futur per això Barcelona jo deia hem anat un pas més i hem iniciat fa dos dies o de comunicar hem iniciat un conveni amb l'Institut de Turisme Responsable per justament aquesta acreditació anar més enllà i també ser en aquests elements innovadors i poder avançar amb una concreció millorar els estàndards d'acreditació de la sostenibilitat i poder situar plenament en aquests elements que són l'equitat social i les condicions valores amb la idea que avui i crec que és el gran repte que tenim des de la nostra ciutat i des de la nostra regidia és que aquest març general del que és el turisme sostenible o del turisme sostenible responsable com som capaços de concretar-lo en el dia a dia i com es present i com es materialitza en les diverses actuacions per això és molt important aquestes propostes que tenim de configuració d'aquest programa de celebració perquè és un element en el qual les grans idees els grans plantejaments ens el porta i dins la terra i ens ajuda a que puguem començar a plantejar tots els processos d'innovació que ens permetin avançar en aquesta línia perquè abans es deia que és possible crear valors i hem d'explicar que és possible crear valors social pel medi ambient sense perdre competitivitat però jo afegiria és que el valor social la sostenibilitat són elements de competitivitat no és que hagin de buscar doncs la 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 compatibilitat entre competitivitat i els valors de la sostenibilitat en el sentit més ampli és que la competitivitat en aquests moments i en el futur només serà en aquests aspectes i per tant això és important que comencem diríem anar-lo per saber i sobretot quan estem parlant de petites i mitjanes empreses perquè trobar els netos de mercat trobar els espais que podem ser molt més flexibles que tenim elements de competitivitat respecte a les grans empreses són justament situar en altres espais quins són els elements de la competitivitat i per això és el que ens ajuda a nosaltres a situar els elements socials els elements de sostenibilitat perquè aquí tenim molta més capacitat de competir que simplement si ens situem en el marc dels costos i els preus perquè no margui els costos però els tenim moltes dificultats però és que a més hi ha una altra cosa que crec que el món de la innovació ens ho permet i el món de la innovació fixeu-vos que és un món com s'ha dit aquí en el qual la innovació està associada a la idea del lideratge però a la vegada tots som conscients que no hi ha innovació individual necessitem l'ecosistema i per tant hem de ser capaços de crear aquests elements que configuren els marcs on podem fer el lideratge i la competitivitat l'actual l'actual crisi ens va assenyalar que inclús les millors empreses amb un marc d'un entorn que hi ha difícil tenen dificultats per prosperar i per tant hem de ser capaços nosaltres en aquests processos de construir aquests marcs aquests entorns que ens facilitin que prosperin els lideratges individuals que prosperin aquelles bones iniciatives que prosperin aquelles negocis però que siguin capaços de crear quines són les regles crec que aquí és el nostre gran repte i és el que més ens planteja la capacitat de poder també com es deia abans de poder atrar i intersectoriar amb el que és la dama amb aquesta idea que els consumidors responsables no sóc valoren el preu valoren la qualitat valoren allò que significa i és el que ens donarà a les petites mitjanes empreses moltes més possibilitats d'èxit que si ho fem en un mar en el qual el quins marx i les regles del joc siguin només les grans empreses per això jo crec que aquí estem davant d'un projecte com deia abans no sóc molt interessant sinó que ens obre moltes expectatives que ens permet conèixer amb les idees amb les empreses mitjanes del país que estan situades i que poden en existir mútuament que alimenta nous noves maneres de treballar i que per tant aquí jo crec que estem envolint unes sinèrgies i aquest és el paper doncs òbviament de ship to be però també del sector públic de jugar aquest element de catalitzador i per tant jo per tant només us animo a presentar-vos a la convocatòria ha de tenir molta sort i a més i en tot cas més enllà de la convocatòria a no defallir crec que el sector del turisme ha imprès una via fòsia interessant que és no sóc imprescindible que no sóc com deia la de la responsabilitat i la responsabilitat sinó també la de la innovació és molt important per al país veure com ens estem doncs reinventant i com en comptes i siguem sento verdad que tenemos un sector turístico bollante con buenas cifres però que no ens quedem en el confuisme i que justament això ens espallona a poder millorar perquè sabem tots que el que estem en aquests moments determinant no és sols a l'avui sinó que ja comencem a estar determinant quin serà el nostre present més immediat i per tant en aquest sentit doncs moltes gràcies per la vostra assistència anem a participar a seguir innovant i creant endavant projectes i com deia el Sílvio és qüestió de paciència de posar-hi ganes i que al final si un sembra rega i la terra està ferma i per tant aquí tenim un bon ecosistema que acostumen entre tots nosaltres segur que després acaba fluint i a més donant unes bones ja que estem a les vispedes de Sant Jòfric doncs acaben donant unes bones flors que després també podem compartir amb la qual cosa doncs també mostra doncs un element que és el nostre sentit i que és aquesta capacitat de treballar també per tant amb el post-Journey i amb el centre moltes gràcies 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 Gràcies